Bueno, ya tenemos las dos maletas con todo lo que es nuestra ropa, zapatillas y demás ahí dentro. Y ahora vamos con el resto de cosas que necesitamos. Y ahora vamos con el resto de cosas que necesitamos. A nosotros normalmente nos gusta llevar al menos el de rafa vacío porque llegas a los sitios, estás cansado, te quitas el casco, vas a ver algo y nosotros solemos dejarlos en el baúl de rafa vacío. De todas maneras, si por si acaso metiéramos algo en el baúl, porque compramos algo por lo que sea, veríais que ya os comenté el material del Cabo Norte. Compramos unas cunditas de casco que son impermeables y que como veis va el casco metido dentro y además te permite meter por una especie de mangoche que lleva una cadenita o lo que sea que vaya por dentro de la visera y salga por ahí. Así podemos sacar los dos cascos a la moto y además al saliente impermeables, da igual el tiempo que hagas, el baúl está libre y puedo meter todo lo que es la documentación y las cosas que me gustan llevar encima y tener a mano. Que son el portátil con sus cables, vamos a llevar también un mapa de por si acaso, de Irlanda en este caso, suele llevar la documentación que son los pasaportes, nos gusta viajar con pasaportes siempre que salimos de España, las tarjetas sanitarias europeas que las sacamos, aún así con esto del tema del COVID nos sacamos un seguro sanitario también, pero si es Europa, bueno, cada uno decide. Un boli, un rotulador, una botellita de agua, por si acaso en algún momento paramos y tenemos sed y no tenemos una hora de la mano para comprar. La llevo así, ¿por qué? Porque si la llevo fuera de la mochila, esto protegerá la botellita, aunque vaya oscilando por ahí por la maleta. También solemos llevar algo de comida, algo dulce, tipo barritas y algo salado, tipo carne, tipo longaricia de esta sieca y así siempre prevenimos, por si acaso no tenemos nada a mano y nos viene una baja tensión. Y luego la electrónica, aquí nuestros amigos del Arctic al ganar nos dieron este paquetito de Honduristán, está pensado en principio para herramientas, pero ahora veréis que nosotros ya tenemos cosas para herramientas, así que lo he visto muy útil para meter toda la electrónica. Aquí metemos cables para cargar móviles, intercomunicadores, un par de baterías externas, temas de la GoPro, del sonido, mandos, tarjetitas, y luego aparte solemos utilizar pues el típico cargador de varios USBs, porque así tú llegas y no necesitas una regleta, utilizas esto sin más y además como nosotros nos vamos a Irlanda y pasaremos por Irlanda del Norte, pues nuestra intención si nos dejan, pues un adaptador de corriente porque allí lo utilizan lo mismo. Todo esto lo llevaré metido en una mochilita de unos 20 litros. Y así, en cualquier situación, pues me lo llevo encima y no se queda nada valioso en la mochilita. Y nada, listo, esto irá en mi maletita. Y ahora os enseñaré que tenemos de herramienta. Aquí en España tenemos súper buena asistencia de carretera, pero cuando te vas en el extranjero esa asistencia nunca es tal. Bueno, si habéis visto los vídeos del Cabo Norte sabréis de lo que hablo. Estuvimos cerca de, bueno, posiblemente más de 7 horas en medio de la nada. ¿What? Dicho todo esto os voy a decir que herramientas solemos llevar a cualquier salida. Siempre llevamos a mano esto. Esto es un cargador y aparte arrancador. ¿Qué significa? Que yo esto lo conecto aquí con este cacharrito a las pinzas. Las pinzas van a la batería y es capaz de arrancar tanto motos como coches. Lo hemos probado y no tiene ningún problema. Esto de aquí es un compresor. Un compresor que llevamos siempre para hinchar la rueda. Sobre todo si haces algo de drive. Y también llevamos siempre a mano pues un kit antipinchazos. Es un típico kit que va con mechas. Esto lo solemos meter en una bolsa de estas de agua. Porque la electrónica y el agua nunca se llevan bien. Y no sabemos cuán acuáticas son las cajas de herramientas de la moto. Porque todo esto lo metemos y lo llevamos siempre en la caja de herramientas que tiene la moto de Rafa. Aladventur. Lo metemos todo de tal manera que queda muy bien comprimido. Y aparte le ponemos un trapito que siempre viene bien tener por fecazo. Aparte, ¿qué otras herramientas suelo llevar yo en la moto? Y nos sirven obviamente a los dos. Pues tenemos aquí un maletín de herramientas. En este caso es Gibby. Y llevamos pues unas bolsas de basura. Por si acaso hay algo que no queremos que se nos moje. Y meterlo bien bien aquí. Unas bridas que siempre viene bien para coger cosas. Aparte llevamos dos llavecitas Allen. Que estas son las que van con los accesorios de la cámara de la GoPro. Y así nos sirve para apretarlo si necesitamos. Un OBD-Link para conectarlo al cambus. Por si acaso da algún error electrónico. Que estas motos están llenas de electrónica. Cinta aislante. Ya sé que la americana es la típica y mucho mejor. Pero la americana es un rollo enorme. Que nunca sabemos cómo acoplarlo estos viajes. Así que bueno. Pues cinta aislante que nos sirve para algún problemilla. Y nos hace casi la misma función. Una llave inglesa. Pequeñita. Llevamos también aquí una llave Torx. Que es bastante grandecita. No suele ir en ningún kit. Pero esta es la que va con los paramanos de las motos. Por si acaso se calen y se aflojan un poquito. Pues así las podemos apretar mejor. Luego un pulpo. Por si tenemos que agarrar cosas fuera de las maletas. Un abro de botellas. Porque somos de España y aquí tomamos mucho vino tinto. Y esto cuesta encontrarlo en el extranjero. Así que acordaos de un abro de botellas siempre. Y luego cables para cargar los móviles. Además como mi moto tiene menos autonomía que la de Rafa. Solemos llevar un tubito. Para poder pasar gasolina de una a otra. Nunca lo hemos tenido que usar. Así que no sé cómo será la experiencia. Pero lo llevamos siempre de por si acaso. Y esto pues va. Y que más llevamos. Esta es nuestra última adquisición. Bueno pues es un kit de herramientas de la marca Moto Hansa. Y se supone. O así te lo venden. Que es un kit compuesto por las 38 piezas indispensables. Para arreglar cualquier tipo de moto. O al menos te las venden para BMW, KTM y Honda. Lo han diseñado pilotos del Dakar. Y se supone que con esto arreglarías casi todo. Pues está compuesto por varios vasos. Inclusive este de aquí que es un poquito más grande. Pero lo que me hizo mucha. Lo que más me trajo de este kit. Lo que más me gustó. Fue esta carraca tan mona. Tan pequeñita. Que te permite. Pues un montón de ángulos. Y pues funciona para un lado. O lo cambias y vas pues para el otro. Y además. Si quieres utilizar lo de destornillador. Porque vemos que tenemos varias puntas y tal. Y no tenemos acceso y queremos destornillador. Pues lo cambias así. Y hacer la función. Así que muy chula. Además pues como veis. Trae varias puntas. Muchas de ellas Torx. Esto de aquí que teníamos guardado en esta caja de herramientas. Es una 55. Aquí no viene. Por eso la incluí. Algunas hayen. Y bueno pues. Varias puntas de cruz. Además viene también con un extensor. Para la carraca. Tiene un medidor de presión tipo lápiz. Que va muy bien. Pues cuando bajas presión para hacer algo de trail. Pues de esta manera lo ves mucho más automático. Y además puedes ir deslizando. Y viendo la presión del momento. También trae la típica navaja multiusos. Bastante pesada. Que viene con navaja. Y también viene con unos alicates. Un poco chunguillos. Pero bueno. Que hacen su función. Y además le hemos incluido nosotros una llave fija. Que es del tamaño de la que usan los retrovisores. Pues si acaso. Pues en alguna caída o lo que sea. Se nos aflojan un poquito. Y bueno esto. Se guarda tal y así. Se enrolla como un surrete. Y con su bensito. Va enrollado. Y bueno creo que esto es todo. Esperemos que no nos falte nada durante el viaje. Y si nos falta algo. Pues ya os lo contaremos. Pero en principio con esto. Hemos salvado muchos de los viajes. Y hasta nos han sobrado cosas. Así que. Menos estés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.